y en el vídeo anterior decidí visitar la isla de nantucket para apreciar la belleza riqueza y naturaleza que ahí se encuentra para ello tuve que abordar un ferry que navegaría durante una hora mar adentro hasta llegar a la isla estando ya en tierra firme tomé un taxi el cual me llevaría hasta donde ricardo mi amigo cuatro minutos de distancia verdad ricardo menos en carro es súper menos la verdad es bastante poco el tiempo luego que estuvimos en el supermercado haciendo las compras ustedes pudieron observar todo el procedimiento que hicimos ahí en el supermercado hasta que ricardo llamó el uber para que nos trajera hasta su casa ya estamos cocinando porque esa es una parte fundamental que también hay que alimentarse verdad rica no pues si si no tiene chiste que hay que buscar los alimentos y no vamos a estar cocinando y no para tener comida para la semana si chiste era eso disfrutar la avenida de juan carlos acá la isla este pues estar acá disfrutando entre amigos si pueden ver acá tenemos ya los elotes que agarramos allá tenemos unos chorizos tenemos carlos a la milpa fuimos a la milpa verdad y trajimos como dos sacos creo que fueron dos sacos y ahora bien ricardo luego que vimos esos precios que como lo decíamos se siente bastante elevado para la comparación yo quisiera saber ricardo de su voz de sus palabras y que me comente cuál es el trabajo que se puede encontrar acá en la isla cómo podemos hacer para conseguir el dinero para poder comprar estos alimentos estos alimentos que en verdad son caros sí bueno ya pudieron ver ustedes los precios acá en la isla hay muchos rubros de trabajos hay empresas de diferentes rubros por ejemplo carpintería de pintura jardinería entre otras que la mayoría de los empleados son latinos algunos que otros que vienen de otros países de hindú vienen de rusia entre otros valga la rondancia países pero la mayoría la mayoría de las personas que elaboran acá en la isla son latinos y colombianos vienen de salvador vienen de guatemala vienen de otros países también que pues están acá laborando de eso mismo esta isla se sale a flote con los diferentes rubros de trabajo realidad bueno mencionado rafael mi amigo ruso rafael vídeo youtube ok bueno si éste son ya e no nothing que otros trabajos se pueden encontrar acá y le pregunto porque eso es algo que me llama la atención a mí cuando mencionamos que es una isla si en este lugar verdad y no hay demasiadas opciones para buscar trabajo bueno eso lo podemos ver nosotros que vivimos fuera de la isla verdad pero ya usted me imagino que usted se sabe ya todo el movimiento de acá como cómo funciona cómo corre el agua como decimos la verdad un poco la verdad ahorita estamos conociendo muy bien este la vida cae en la isla pero si lo que estaba mencionando son los los trabajos que más son fluidos acá en la isla que pues es carpintería pintura life keeping que es lo mucho que se da electricidad también las personas que andan viendo todo lo que son una parte de regadíos en las en las en los jardines porque hay que tomar muy en cuenta que acá no no sería con manguera verdad como nosotros hay en el salvador sino que acá hay un sistema automático que cada cierto tiempo está lanzando agua así que son son varios varios rubros qué tan cierto es que vienen personas incluso de otros estados a trabajar acá a esta isla si la verdad vienen muchas personas de diferentes estados porque vende que pues acá la estabilidad laboral si es muy buena pero también la estabilidad de vivienda si es bien difícil porque acá en la isla es este algo bien bien complicado con respecto a la vivienda porque no no hay ya está aunque usted tenga el dinero para pagar una renta no hay no hay no hay hay muchas personas que vienen por día nada más de irse van se van se van es es oportunidad que se tiene de estar viviendo acá y estar laborando y pues se debe de cuidar qué bueno esto es muy bueno saberlo porque vemos muchas personas que a veces ignoramos todo lo que ricardo nos está comentando y siempre es bueno que que sepamos verdad por si algún día usted visita este lugar usted sabe cómo son las cosas acá usted puede elegir si se viene a vivir acá si viene a rentar si viene a trabajar o lo que usted quiera verdad o a vacacionar porque hay mucha gente de hecho es un lugar muy bonito para visitar yo en lo personal se lo recomiendo se va a hacer la carnita no se va a hacer la carnita yo siempre menciona que este es el punto el que más me gusta a mí de todo de todo el proceso de los vídeos del proceso de lo que uno anda haciendo las compras y todo eso esto es lo que más me gusta ya cuando llega la hora de cocinar y más aún cuando toca comer es lo más importante la verdad la hora de comer ya disfrutar bueno ahorita estamos comenzando a tirar el que juan carlos una costillita de cerdo ok si a la barbecue a la barbecue bueno excelente entonces está bien preparada la pusimos a que se cocinara un poco ustedes saben el cerdo hay que lleva su proceso y hay que procesarlo de buena manera porque cuesta que se cocine entonces lo pusimos en en agüita con sus ingredientes porque no es sólo servirlo sino que con sus ingredientes luego le pusimos la salsa barbecue ok y ahora pues sigue ya pasarlo para ver cómo nos va a quedar está caliente está caliente dijo el hombre si no la verdad así es que eso está candente ahorita no puedo acercar mucho a la cámara porque bueno la vamos a arruinar y eso que lo andamos entrenando verdad juan carlos si la adquisición que tenemos para el canal si la verdad una excelente cámara que ya ustedes van a poder disfrutar en este momento en la calidad de vídeo que se está produciendo en estos momentos y trae la siguiente carne está de que carne a ese cual carlos este es carne de res o que en esta carnita va con muchos ingredientes que le hicimos algunos de los importantes no todos porque no vamos a dar la receta porque porque si damos la receta como que este vamos a estar dando así el secreto de las carnitas y además que cada quien la prepara a su manera a su gusto si nosotros lo que hicimos es le pusimos adobo le pusimos especies le pusimos mostaza le pusimos cerveza también es que eso no puede faltar en las dos carnes en la cruda y en la que hicimos comprar así que no estuviera preparada para poderla preparar a nuestra manera porque también en el supermercado venden carne ya preparada así que ya está preparada pero en este caso nosotros la preparamos en casa pues sí como estaba diciendo con carlos de ahí cada quien al gusto si ya ustedes vieron que el proceso donde vivimos en el supermercado también porque eso también es importante que que vean donde anduvimos haciendo las compras para que se vea que todo esto es al 100% natural eso lo importante bueno seguimos entonces vamos a preparar ya la carnita vamos a vamos a colocarla ya en el sartén o en el asador en este caso sí muy bien perfecto ahí está mire qué bonito si el cabal hachiendo la cacerola ahí está ya preparando en estos momentos el azarito que vamos a tener en estos momentos con carlos comenten cómo se ha sentido tiene usted ahora yo lo voy a entrevistar siempre me gusta hacer eso se dijo que en entrevista que usted me invitó a mí siempre me gusta mencionar la parte de la de la son pocas personas las que hacen eso porque siempre uno se dedica a entrevistar la persona pero la persona como que no tiene como la confianza de devolverle eso a uno como quien dice te voy a hacer preguntas a ti también sí sí pero eso sí yo me di cuenta que usted cuando hicimos la entrevista me la devolvió hoy le regreso la bola hoy le regreso la bola me he sentido cómodo acá en este lugar de hecho yo pensé que estaba más lejos pero fue aproximadamente una hora de que se venía más rápido bueno de hecho de la casa salimos a las 6 de la mañana 6 de la mañana a las 8 ya estábamos en hayanes que fueron dos horas de recorrido a las 9 y 30 agarramos el ferry 10 y 30 estábamos acá en la isla ok un recorrido muy agradable porque uno puede grabar vídeo la sensación de estar mar adentro para mí no es nuevo porque yo ya había andado de hecho cuando estaba en el salvador y trabajaba en una disco móvil no sé si usted se acuerda audio master la destructora del sonido a la isla de mianguera sí es cierto que por cierto yo iba a ir a esa actividad pero surgió se acuerda bueno eduardo chuchuca guayo este surgió un evento de improvisto y me tuvieron que mandar a mí a esa otra actividad exactamente por eso usted no pudo ir sí sí nosotros sí fuimos y es en ferry que lo transportan a uno también mar adentro de fonseca que son aproximadamente una obra también ok entonces ya había vivido esa experiencia para mí no la para mí la primera experiencia que fue viniendo acá a la isla nantaken aquí ustedes pueden ver en estos momentos en una gorra identificado juan carlos nantaken este sí fue una experiencia súper bonita la verdad súper bonita no pero se dice que yo digo algo que cada viaje para mí es una experiencia cada lugar que visito yo me llevo una experiencia totalmente diferente porque de eso se trata si uno sale a conocer un lugar siempre bueno poder quedar contento porque si usted se interesó de visitar ese lugar es porque algo le llamó la atención y si a usted le llamó la atención ir a ese lugar pues capte deje para el recuerdo esos momentos que usted vivió en ese lugar como lo estamos haciendo nosotros acá en este momento sí y de hecho pues estamos grabando esto porque se va a sacar un vídeo para la para la plataforma de youtube también así es correcto y para youtube saludos especiales también a todos los seguidores y darle las gracias que siempre están al pendiente del canal es entender y explicar de que en algunos momentos pues nosotros no no lanzamos mucho contenido pues recuerden que la vida acá en eeuu es totalmente distinta y el tiempo es bien como se llama se vuelve corto sí por las jornadas laborales que uno tiene acá la jornada de trabajos algunos trabajamos ocho horas algo otros trabajamos 13 horas al día de ese dos trabajos verdad entonces nos queda poco tiempo para poder llevarle contenido a ustedes como quisiéramos hacerlo pero tratamos la manera de poder tener siempre la plataforma ahí mostrándole algo diferente a ustedes y lo más importante hay muchas personas de que ya tienen la campanita activada juan carlos si usted quiere hacerse cuenta de cada una de las de los vídeos que se suben o usted que por primera vez ha entrado al canal jc blow le invitamos a que le dé a la campanita para que usted pueda disfrutar de cada una de las locuras verdad porque esto es más que todo tener un contenido bastante agradable que la gente pueda disfrutar eeuu de cada uno de los contenidos y 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 bueno lo que yo le venía comentando es que hay películas que la han grabado acá en este lugar si no recuerdo los nombres exactamente pero el corazón del mar así que si usted si usted está viendo este vídeo y quiere conocer y ver esas escenas que hicieron acá les diré una película como esta película el corazón del mar de quien trata esa se trata de unos de esa historia supuestamente real en la isla de un balseros que se dedicaban a sacar el aceite de las ballenas la cazaban ballenas y vendían el aceite no se hasta que punto eso era como digamos un combustible que usaban para en los tiempos antes ahí dice en la película la historia Se trata de una balsa, una ballena que se molestó y lo golpeó con cola y le dio vuelta al barco. Es bien entretenido. De hecho ahí pueden, no sé si se ve o se logra percibir, pero acá está el barco. Vamos a acercarnos. Vamos a acercarnos. Vamos a caminar acá para poder observar dónde está el bar y lo que estaba comentando, que cada día más va avanzando hacia adentro. Vamos a ver. En realidad esta isla tiene mucho que ofrecer, ¿verdad? Sí, el turismo, por eso lo he dicho yo, ahí se ataca el proceso de turista para ansiaca prácticamente, porque tiene mucho que ofrecer al mundo. Sí, si podemos separar a nuestra espalda, muchas personas visitando este lugar acá, donde se encuentra el Faro, un punto de atracción para todo el turista que visite esta isla de Nantauket. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En estos momentos estamos en exactamente 40, uno de los negocios o de las tiendas latinas, donde se encuentran productos directamente salvadoreños. Acá hay pupusas. Oye, escucharon eso, ¿verdad? A nuestra espalda. Sí, acá hay pupusas, acá hay... a veces se preparan... en realidad es como un restaurante, no es un restaurante, sino que es como algo donde usted viene a traer comida y luego posteriormente es para llevar. También hay productos de la humanidad básica, entre otros, que aquí puede encontrar de todo, netamente cosas salvadoreñas. Ya se va a dar cuenta usted al ver las imágenes. Y eso es lo que yo le preguntaba cuando andábamos en Stopping Shop, que si se podían encontrar algunas tiendas acá aparte del supermercado donde estuvimos. Ah, claro. Pero esta es como, digamos, una tienda un poco más, como lo estábamos en Andoratina, donde hay cosas que no están en Stopping Shop. Ok. Vamos a ver y usted se va a dar cuenta de qué es lo que se puede encontrar acá. Vamos a ver y para que vean de que donde sea que vayamos, vamos a encontrar salvadoreños. Y vamos a encontrar personas que están luchando, que están trabajando y que tienen su emprendimiento donde quiera que estemos, porque así somos los salvadoreños. Sí, eso es lo importante. Efectacular Ricardo, encontramos... Encontramos productitos Encontramos productos salvadoreños Sí, y la verdad ahorita Y ellos, una pregunta, ellos serán chalatecos También, los dueños del negocio El quesito no puede hacer falta, señores Cuajadita, así se compra aquí Aquí no anda la señora, la cuajada No, aquí ya Todo se compra Empaquetado No, aquí ya 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 Me siento muy contento de haber podido compartir con ustedes Sí, 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 sí Sí, es cierto, donde estuvimos grabando No, aquí ya 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 No, aquí ya